Cansado de ser víctima de robos, asalto y vejaciones, un residente del sector Sinfín disparó en repetidas ocasiones en contra de su vecino, Roberto Martínez Esquivelo Felipe Chayre Figueroa, quien resultó herido de gravedad. La policía municipal le tuvo al responsable. Pues sí, porque tiraron un balazo, pero tiraron un balazo porque el amigo ese se le va acertándome todos los días, es saltante, me acerta a ojos, y a mí me tenía cosido, la neta. ¿Con qué le trataste? Ya me tenía harto, la neta. ¿Con qué le trataste? Me tenía harto, el amigo no me dejaba en paz, no, más grande que yo, y abusaba de mí, la neta. ¿Cómo abusaba de ti? Pues me quitaba gorras y tenis y todo lo que tuviera, la neta. ¿Cómo se llama el amigo? No sé, Felipe no es ni de aquí, el vato no va a ser, ni suena, vale, pues ya llega a otras partes y abusa de mí, el vato, vay. De lo que es, pues ya me tenía harto. Gustavo Aguilar Chávez, de 33 años, fue detenido junto a José Alberto Gagiola Ramírez, de 27 años de edad, quien le había dado un ride en su vehículo cuando ocurrieron los hechos. El señalado dice no estar arrepentido, al contrario, lo volvería a hacer, pues su paciencia llegó al límite. Él me estaba dando ride nomás, y nomás fuimos ahí a visitar a mi jefe, y cuando yo iba para afuera, me quería tumbarlo con el teléfono, nomás porque sí. Y le dije, ¿cómo vas a tumbarlo? Le dije, pues hazle como quieras, y abrí una mochilita. Y pues yo sé que una pistola que vi prestada por lo mismo, pues todos los pichos días me pateaba el c***, el vato, lo que es. Ahorita ya pasó, ahorita ya estás detenido, ya pasaron los hechos, ¿lo volverías a hacer? La neta sí, claro que sí, porque le robaba a las señoras, a las nanas, a las dueñitas le robaba los camiones, y yo no robo, yo trabajo. Por último, el director de Seguridad Pública, Miguel Ángel Portillo Lugo, dijo que ambos involucrados fueron presentados ante el juez calificador, y este ordenó que quedaran a disposición del Ministerio Público con vista a la autoridad federal por la aportación del arma de fuego. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.